El otro día estaba yo tranquilo en mi casa, era sábado 20 de abril si no me equivoco, y estaba a punto, o muy cercano a subir, el video de Godzilla por Kong The New Empire y sus figuras de Playmate Toys. Justo cuando estaba en el momento de publicarlo, empiezo a ver comentarios de personas que empiezan a decirme, Mr. Toto, el video de Final Wars no está, no lo encontramos, no aparece, ¿por qué lo borraste? Me ponían y yo en plan de, pero que yo no lo he borrado, está ahí, ahí está el video, no ha desaparecido. Tal cual que publico el video de New Empire, ¿no? Y me pongo a revisar en el canal, ¿no? A ver qué pasó, ¿no? Capaz, no sé, algún problema, o la gente no lo está buscando bien, no sé. Y me llevo una gran sorpresa, para nada agradable. Resulta que YouTube decidió bajar el video de Godzilla Final Wars, el más giga chat de todos. Parece ser que fue bajado por cuestiones de copyright. La gente empezó a teorizar al respecto sobre quién era el responsable, ¿no? De tremendo suceso, de tremendo evento trágico en la historia de este canal. Es la primera vez que me bajaron un video aquí. Algunos teorizaban que eran los fans de Shingo Xila, de los cuales me burlé en el video. Otros decían que fueron los fans de Minus One. Pero lo cierto es que aquí solo hay un único responsable. Y ese responsable es una empresa. Una empresa que si eres fan de Godzilla, tú adoras y amas. Pero si eres YouTuber de Godzilla, es una empresa con la cual tienes una relación tóxica de amor-odio. Porque es una especie de novia que luego viene, te besa, luego te pega, luego te deja, luego te llama. Y está en esa constante, ¿no? Esta empresa es la Toho, la creadora de Godzilla. Resulta que el video de Final Wars fue borrado por copyright. Me preocupé bastante pensando que, joder, es que a ver, gran parte, a ver, no gran parte, pero hay clips de la película desde el minuto 5 en adelante, ¿no? Entonces pensaba, ¿será que todo el video fue detectado como que, ah, estás haciendo piratería y no sé qué? Pero no. Resulta que están reclamando 20 segundos. ¿Sí? No estoy de broma. Están reclamando 20 segundos de video. No reclamaron todo el video. Reclamaron 20 pinches segundos. Debido a este suceso, a pesar de que estaba muy feliz ese sábado porque sabía que había cumplido con mi cuota semanal de traerles un video a la semana, y estaba aún más feliz porque había logrado traerles dos videos en una semana, pues esa dopamina que estaba expeliendo mi cuerpo desapareció en cuestión de segundos. Y fue intercambiada por tristeza, dolor, humillación, miedo, cosas muy malas. Por lo que en mi cabeza empezaron a rondar ideas de qué podía hacer, qué rumbo de acción tomar. Así que aquí les contaré algunas de las opciones a tomar. Opción 1. Pelear la reclamación. Hay probabilidades de que si yo reclamo a YouTube y les digo que no, que estoy haciendo uso del fair use del contenido, ¿no? Para simplemente demostrar, exponer, explicar una teoría que es lo que yo estoy haciendo en este video, exponiendo que Godzilla Final Wars es más poderoso de todos, pues no hay razón alguna para bajarme el video. Sí, podría tener copyright, si quieren me lo pueden desmonetizar, pero que por favor no me lo bajen, que permitan que siga estando en la plataforma. No me importa si no gano dinero con él. Ya a futuro me encargaré de que los siguientes videos cuando hable de Godzilla, más concretamente del japonés, porque curiosamente con el MonsterVerse este tipo de problemas no me pasan, es curiosamente con el de la Toho, así que... X... pues que al menos me permitan que el video siga publicado. Es que no tengo intenciones de borrarlo, ¿saben? Pero, a pesar de que esta es una buena idea, es posible que YouTube, a como es, que es un dolor en el culo, porque no hay mejor manera de decirlo, para aquellos que son youtubers jóvenes, entiendanlo, YouTube no es su amigo, es tu peor enemigo, cuando ocurren este tipo de cosas tardan una semana o dos en ayudarte, porque ya me ha pasado, pero es ahorita la opción con mejor vista a futuro de que por lo menos el video no se ha borrado, del todo. Opción 2. Jugarle al vergas y solo editar esa parte del video. Se me ocurre, en un ámbito muy específico, editar el video, pero solo esos 20 segundos que están reclamando, para ver cómo reacciona el algoritmo. Aquí hay dos opciones. Opción 1. Que ya de plano me detecten todo el video, y ya me jodí. O opción 2. Que de plano funcione, y... Pues el video, pues tenga que ser subido nuevamente, pero oye, al menos ya censuré esa sección de ahí, para que Toho no esté tocando los huevos. Opción 3. Reeditar todo el video. La opción más lógica para muchos. Lo que no saben es que todo ese tiempo que podría dedicar a editar un video completamente nuevo, tendría que dedicarlo a reeditar un video ya existente. Tendría que poner imágenes estáticas, poner filtros anti-copyright, poner lo que yo hago en las de Transformers de Crestomatia, y colocar qué clip estoy mostrando de qué parte de la franquicia. Bueno, pues poner ahí Crestomatia, Doxila, Final Wars, man. Eso. No me gusta porque voy a perder mucho tiempo, además de que no me agrada para nada la idea de borrar el video anterior. Opción 4. Hacer un apocalipsis en la serie de Toho. Se me ocurre la brillante idea de pagar un boleto de avión a Japón y ir a las oficinas de la Toho y hacer algo muy trágico, algo que no puedo decir la palabra porque si no YouTube se pone un poco intensa, ¿no? Pero es la palabra que empieza con T, ¿no? ¿Me entienden? A ver si así la Toho deja de ser tan estúpida. Opción 5. Secuestrar a Goxila. Goxila es una figura muy pública. Actualmente sabemos que está trabajando de policía en Japón. Más concretamente en Tokio, creo. Y bueno, pues se me ocurre de opción secuestrar al rey de los monstruos y usarlo como coerción en los estudios de la Toho para que quiten el reclamo de copyright del video. No se preocupen, no le haría nada a Goxila. En mi vida le pondría un dedo encima. Simplemente sería alejarlo del público, mantenerlo encerrado en un lugar y ya está. Le haría de comer, lo cuidaría, lo acariciaría, lo llevaría al baño. Lo trataría como una mascota. De la mejor forma posible, de la forma más respetuosa. Todo con la intención de que la Toho quite el demande de copyright. Opción 6. Sacarme los ojos y tratar de volarme los sesos. Esta opción 6, más que opción, fue algo que casi pasa. Debido a la noticia tan impresionante de, oh, te han bajado un video. Pues, me da casi lo de aquel creepypasta, no me acuerdo el nombre, pero de los tipos que se sacaron los ojos así, con los propios dedos y los mandaron en cartas de correo a YouTube. Bueno, algo así, como ese creepypasta, ¿no? La cosa es que por poco lo hago, debido al aire y la furia. Luego volví en sí, en mí mismo y me di cuenta de que quizás no era la opción más lógica. Pero como tal, eso sería el video de hoy, muchachos. Informarles de este trágico suceso que fue que YouTube bajara el video de Final Wars. Pero, eh, 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 YouTube, aquí un detallito, aquí un detallito. Y también para la Toho, eh. Puede que me hayan bajado el video, pero el dinero que gané con él, ese no me lo quitan. Toho, puedes venir y chuparme la ver... ¡Gracias!